Este voto de confianza que nos ha dado la sociedad nos da la expectativa de poder plantear cuestiones que pueden transformarse en leyes, plantear proyectos de ley que pueden transformarse definitivamente en hechos concretos y palpables por parte de la sociedad. En este sentido es que queremos trabajar parámetros objetivos a la hora de distribuir recursos a los municipios y en ese sentido ya empezamos a avanzar, por ejemplo, en el caso de la policía de prevención o policía municipal, en donde no solo estamos descentralizando el servicio de seguridad, poniendo al frente a los intendentes quienes son la cara visible de cada una de estas problemáticas, sino también descentralizando los recursos necesarios para administrar un servicio de estas características. ¿Qué es la diferencia de la policía comunal? No, la policía comunal absolutamente lo que nos da es la autonomía en la administración, en la cuestión de manejo funcional, operativo, administrativo y financiero a los intendentes de las policías, como consecuencia de lo cual en la mayoría de las experiencias en las cuales se ha aplicado el proyecto de policía comunal, el sistema de policía comunal, esto ha quedado trunco fundamentalmente por la cuestión del financiamiento, porque ha sido una descentralización que más que descentralización terminó siendo una desconcentración administrativa de transmisión de responsabilidad a los intendentes de las ejecuciones, pero no de los recursos necesarios para prestar con calidad un servicio de tal envergadura. En este caso nosotros en la policía de prevención lo que estamos planteando es una verdadera descentralización, esto es la autonomía por parte de los intendentes en la tarea preventiva. Así como van a tener la responsabilidad operativa y funcional, también van a ser quienes administren los recursos necesarios para prestar este servicio eficientemente. Por supuesto que hay muchos otros factores diferenciadores que tienen que ver con los roles efectivamente. En el caso de la policía comunal se estaban abarcando muchas más funciones más allá de la prevención, en este caso estamos diciendo incluso que no van a tener funciones de control o custodia de edificios más allá de los edificios públicos, que no van a tener tareas de traslados de detenidos, no van a tener tareas que estén vinculadas con el rol que hoy cumple la policía o incumple la policía de la provincia de Buenos Aires, como lo querramos decir. Lo que sí está claro es que el modelo centralizado de administración de la seguridad no ha funcionado, esto lo ha demostrado la propia realidad y es por eso que tendemos a una descentralización, digo que es una gran diferencia con lo que fue la policía comunal y que insisto, no fue una transmisión del poder de decisión a los intendentes, los intendentes pasaron a ser en los casos que asumieron esa responsabilidad empleados del Ministerio de Seguridad.